Grandísimo Señor, yo te doy gracias porque cada nuevo amanecer me ofreces la oportunidad de superarme, sintiendo la poderosa fuerza de tu presencia, ven y lléname de tu paz, acaba con ese miedo que me perturba y que no me deja avanzar, hazme una persona valiente, decidida y segura en la fe, ven Señor, transforma mi vida en fuente de bendición para los demás, haz que brille mi corazón, mis fuerzas están en ti, eres mi escudo y yo estoy seguro de que tu amor no sea parte de mi espíritu, que mi corazón pueda ser dócil, que no haya espacio para los egoísmos, Dios, hazlo compasivo como el tuyo, yo confío en ti en este día y cada día de mi vida, gracias, amén. Gracias. 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 Gracias.